Bienvenidos. La idea para esta mesa es poder trabajar a partir de los 10 años del plan de estudios de psicología y en base al observatorio de la enseñanza de la facultad de psicología en donde primero decir que me alegra mucho que haya estas producciones que me parece que permite pensar en qué andamos en la psicología y en los procesos de formación y agradecer que me hayan invitado porque saben que a mí me gusta mucho pensar estas cosas. Bueno, creo un poco conversando hay tres equipos que van a presentar que si bien circulan por temas que se articulan y que nos permiten pensar, yo diría los procesos, las trayectorias formativas de los estudiantes pero también los procesos de enseñanza y las posibilidades de pensar hacia dónde ir. Bueno, lo decía, son tres equipos. El primer equipo que va a presentar va a ser sobre trayectorias en relación, voy a decirles claro, el nombre tal cual, acá no lo tengo pero lo voy a contar un poquito, son las trayectorias académicas de las generaciones 2017 a 2022 en las facultades de psicología y para eso se tiene en cuenta el perfil sociodemográfico. ¿Estamos bien? Bien. Y van a ser los primeros que van a presentar, después digo quiénes son cada uno de los docentes que presentan y su adcripción. Después, el segundo es sobre la intención de cursada y la relación con los perfiles de los estudiantes y el rendimiento académico en las inscripciones realizadas. Y el último, que tiene que ver con los ejercicios de prácticas predicen el desempeño de estudiantes universitarios en un parcial pero ellos no lo saben. Es un nombre muy romántico, de esos que a mí particularmente me gustan mucho. Me parece bien interesante porque son las perspectivas bien distintas de cómo pensar a los estudiantes. Quienes van a presentar son el equipo de ProREN, en este caso representado por Luciana Chagone, Ivana Pequeña, Sebastián, Gadea, bien. Y después están por el equipo de dirección de licenciatura, Ana Luz Protezoni y Cecilia Madriaga. Y después tenemos a Ignacio Esteban, que creo que es alguien que se ha sumado al observatorio, ¿verdad? No mucho, bueno, ha tenido sus aportes y eso está bueno. La idea es que cada equipo, cada uno de estos equipos presenten estas tres investigaciones y después poder generar algunas cuestiones para pensar, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno. En realidad, el cuento que vamos a hacer con Luciana una introducción y después Seba y Ivana van a presentar y luego Nacho. Bueno, yo soy Luciana Chagone, como me presentó Virginia, y lo que vamos a presentar sí es un trabajo conjunto, estos equipos se integran y articulan con el objetivo de la conformación de este observatorio, que de alguna manera vamos a ir compartiendo los primeros hallazgos o las primeras producciones que hemos venido realizando. Como esto es un congreso de psicología internacional y vamos a tener un público muy heterogéneo y gente de muchos lados, necesitamos primero poner en contexto, ¿sí? Entonces, lo primero es transmitir un poco lo que es el contexto de la educación superior en Latinoamérica en los últimos años. Como es de conocimiento, el ingreso a la universidad ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años, sobre todo en lo que es en Latinoamérica. Ese crecimiento ha generado, de alguna manera, un cambio en lo que son las características de los estudiantes que componen esas nuevas generaciones de estudiantes que ingresan a la universidad. Y eso, de alguna manera, también nos exige un desafío a la hora de pensar cómo va a ser el tránsito de estas nuevas generaciones. A la vez que ha sucedido este incremento en la matrícula, que es algo que para todos es deseable, y que nos pone en una perspectiva muy positiva de lo que es el incremento de más ciudadanos accediendo al estudio de la educación superior, esto ha generado, de alguna manera, una masificación en el concepto de lo que vendría a ser el ingreso a estas aulas, ¿sí? Generando, de alguna manera, otro montón de desigualdades que se suceden a la interna de este ingreso. Entonces, podemos hablar de que enfrentamos o que nos encontramos en un proceso de, de alguna manera, de democratización del conocimiento en lo que refiere al aumento y al ingreso de más y nuevos estudiantes a la educación superior. No obstante, la trayectoria de estos estudiantes nos devela, ¿sí? Que hay algunos procesos que no acontecen de la misma forma en el tránsito de estos estudiantes. Entonces, no basta hablar solo del ingreso, sino de la permanencia y el tránsito de estos estudiantes en su proceso, en su trayectoria formativa, ¿sí? Bien, acá son conceptos, como un poquito lo estaba hablando, lo que vendría a ser la estratificación sistémica y los procesos de exclusión sistemática, ¿sí? Entonces, hablamos de que más estudiantes ingresan a la universidad ahora. Nos enfrentamos a nuevas problemáticas que tienen que ver con, por ejemplo, lo que es la vinculación, el rezago, entre otros. Muy bien, la Universidad de la República, que es quien nos cobija esta actividad de la Facultad de Psicología, se trata de una institución pública de carácter estatal, tiene una cobertura a nivel nacional y se configura como un ente autónomo separado de los poderes, siendo gobernada por sus tres órdenes, representantes docentes, estudiantes y egresados. Es gratuita y de libre acceso. ¿Por qué es importante hacer esta salvedad en este Congreso Internacional, que tenemos gente que no somos todos de casa y que no conocemos? Es porque, sin duda, estas características que hablamos de un incremento de nuevos estudiantes, tienen un peso mayor cuando conseguimos una universidad gratuita y de libre acceso. Bien, en ese contexto está la Facultad de Psicología, que es un integrante, un servicio más dentro de esta macro universidad. Y que, como es común a la Universidad de la República, presenta características de numerosidad e heterogeneidad en estas nuevas generaciones de estudiantes. Ahora, cuando hablamos de las características generales que tiene la Universidad de la República, esas características no se distribuyen de manera igual en todos los servicios del dobelar. Y hay características que, de alguna manera, tienen pesos relativos mayores o menores según los servicios. Como ejemplo de esto podemos hablar, fue noticia y conocida por todos, el incremento de la matrícula durante la pandemia. Y salieron los titulares y se habló del 12% de aumento del ingreso en la matrícula de la universidad. Ahora, cuando vamos a mirar intraservicios, vemos que ese incremento no se representa de la misma manera para todos los servicios. Es así que en Facultad de Psicología ese porcentaje representa un 45%. Entonces, de alguna manera, Facultad de Psicología presenta esas mismas problemáticas, características que atraviesan a toda la universidad, con un peso muy grande, dado la cantidad de estudiantes que eligen este proyecto educativo. Otra información relevante dentro de las características propias de la Facultad de Psicología es que es la titulación, no la facultad. Las facultades pueden tener dentro de sí más de una titulación. Conocido, por ejemplo, Facultad de Economía, que tiene la carrera de contador, de economista, etc. Facultad de Psicología, por el momento, tiene una única titulación. Bueno, esta única titulación, el licenciado en Psicología, ha sido la titulación más aspirada por los estudiantes ingresantes a la universidad en los últimos años. Entonces, ahí nuevamente vemos que esas características y esas problemáticas que atraviesan a la universidad tienen un peso para Facultad de Psicología muy importante. Bueno, ¿qué observamos cuando miramos dentro de la universidad en su conjunto, y en particular en Facultad de Psicología? Identificamos algunas problemáticas que tienen que ver con el tránsito de nuestros estudiantes por su proyecto educativo y la concreción de la meta que entendemos que puede haber propuesto el estudiante, que es la del egreso. Entonces, ahí una clara problemática que podemos identificar es la deserción, desvinculación o desafiliación. Trajimos los tres términos porque se usan indistintamente, aunque nosotros desde el observatorio tenemos un posicionamiento teórico sobre cuál de esas nominaciones nos identifica más, pero para que fuera de uso común la terminología, las pusimos las tres. El rezado, que es ese alejamiento del tiempo teórico previsto para el avance curricular, y bueno, la cronicidad en el estudio que acompaña ese rezado, que es esa condición en la que tenemos perpetuos estudiantes o estudiantes que quedan dentro del proyecto por mucho tiempo activos, porque podemos tener estudiantes que no están activos y van a seguir siendo siempre estudiantes, porque tenemos esa condición, que la condición de estudiante la cambiamos por dos condiciones únicamente, el egreso y la otra no están felices, que quiere decir que estamos en otra dimensión, así que bueno, si no, una vez que ingresamos a ser estudiantes, somos estudiantes hasta que egresamos. La cronicidad remite a esa condición en que el estudiante, siendo activo, con la periodicidad, se mantiene en su condición de estudiante por un tiempo mayor significativamente al previsto en los planes de estudiante. ¿Hasta? ¿Se me quieren interrumpir, chicas? Que están todas muy calladas. Bien. Entonces, dentro de esas problemáticas que pudimos identificar, que se identifican en la UDELAR y concretamente en la Facultad de Psicología, hay diferentes estudios que de alguna manera han tratado de entender, o comprender, o describir esos fenómenos. En este caso trajimos el realizado por Fiori y Ramírez en 2014, que en verdad en este punto trabaja la caracterización demográfica de los estudiantes desafiliados, es un estudio que explora la desafiliación de la generación 2007 a 2012, y lo que ve, bueno, de alguna manera son cuáles de las características sociodemográficas pueden repercutir en la desafiliación de los estudiantes. Allí abajo señalamos cuáles son algunas de las que tienen un impacto significativo, y una de ellas es mayor edad del ingreso. Entonces se observó que a mayor edad en el ingreso, mayor probabilidad de desafiliación. Lo mismo que si trabajan o en concepto de la investigación se encuentra activo el estudiante, tiene mayor probabilidad de desvinculación, si tiene hijos, si está casado, si es primera generación de universitarios, y el clima educativo del hogar de origen. El clima educativo lo entendemos como aquel, el mayor nivel alcanzado por padre o madre dentro del hogar. Se terminan tres categorías, bajo, medio y alto. A menor nivel educativo del hogar de origen, mayor probabilidad de desvinculación. Entonces estos son factores que nos sirven para poder comprender el fenómeno, y sobre todo para identificar vulnerabilidades. Bueno, hasta acá soy yo, y Ceci ahora les va a contar esto, cómo lo vemos en facultad. Bueno, la idea era mostrar un poquito cómo era el perfil de los estudiantes que ingresaban a nuestra facultad, para entender un poco estas dimensiones que traía Luciana, y que influyen en esta posibilidad de desvincularse del proyecto educativo. Y también un poco plantear, sobre todo para quienes no conozcan, la estructura de nuestro plan de estudio, o sea, qué oferta le estamos dando a esa población que ingresa a la facultad. Una de las características fundamentales que nosotros estamos presentando, la generación 2021, que es una de las poblaciones con las que se trabajó en el estudio, con un ingreso de 3.200 estudiantes, un poquito más, donde el 76% eran mujeres, el 50% de los estudiantes trabaja, el 18,6% tiene hijos, un 43% son primeros estudiantes universitarios en su grupo familiar. Tenemos una edad promedio de 25 años, esa sería la media de nuestra población de ingreso, o sea, que todos estos perfiles que Luciana comentaba recién son elementos de vulnerabilidad para nuestra población de ingreso. Otro de los elementos que mencionaba recién también y que están vinculados con esta vulnerabilidad es el clima educativo del hogar. Nosotros tenemos en nuestra población del 2021 que más del 50%, 50,9% vienen de un nivel educativo de origen bajo. ¿Qué plan de estudios ofrecemos a esta generación que según esta caracterización ya va a presentar algunas dificultades para poder continuar con los estudios? Tenemos un plan de estudios que cambió, el PELP, que cumple 10 años este año, viene de una segunda reforma universitaria donde se empezaron a pensar planes de estudios que fueron pensados de una perspectiva bien amplia en el sentido de los contenidos, varió mucho a nivel de los contenidos que ofertaba, con una apuesta importante también a la formación en investigación dentro de la universidad, que el plan de estudio anterior no tenía, y sobre todo con una estructura curricular, un plan de estudio más flexible, donde había más posibilidades de generar, a través de la propia autonomía del estudiante, una currícula bien diferente en cada caso, sin obligación de cursos anteriores y posteriores. Siguiendo la ordenanza de grado del 2011, nuestro plan de estudios se creditiza y flexibiliza su capacidad de cursada. ¿Qué empieza a surgir y de dónde empezamos a visualizar algunas problemáticas en espacios bien concretos como el PROREN, que trabaja con estudiantes directamente, y también en el equipo de dirección, donde trabajamos con docentes y estudiantes, algunas problemáticas que empiezan a referirse, que con estos beneficios que traía el plan, de la flexibilidad que daba el estudiante, pero también con algunas dificultades que se fueron planteando, también por esta gran autonomía que daba. Se hizo un estudio a nivel de un proyecto de monitoreo del plan, que fueron los primeros años, donde empezaron a encontrar menores resultados de aprobación en los exámenes. Un planteo concreto de los docentes de dificultades en los momentos de los espacios prácticos, concretamente en las prácticas, donde los estudiantes no llegaban con los conocimientos previos que se requerían para la formación en ese trabajo directo, muchas veces con pacientes, usuarios, de los colectivos. Una tasa de egreso que varió en relación al proyecto anterior. Una dificultad para identificar trayectorias por parte de los estudiantes, o sea, que había una variabilidad muy grande en los trayectos que los estudiantes iban realizando, habiendo ciertas dificultades, por ejemplo, cuando accedían a materias de quinto semestre, sin haber tenido aprobadas materias de primer y segundo ciclo, cuando de repente había contenidos bien claros marcados en el plan que eran necesarios, como escalones. Se me ocurre neuropsicología en quinto semestre, sin haber cursado procesos cognitivos o bases biológicas. Llegaban y accedían, porque el plan lo permitía, pero no tenían los conocimientos previos necesarios para poder sostener lo que era esa unidad curricular. También algo que plantearon sistemáticamente los docentes fue un vaciamiento de las aulas, sobre todo luego del primer parcial, aulas que se habían diseñado para abarcar muchos estudiantes y que después de ese primer parcial quedaban con muy pocos. Y fuimos observando una falta a nivel institucional, que eso también es a nivel de la UDELAR, de un sistema de información de la enseñanza, de cómo son las cursadas, de qué trayectorias hacen los estudiantes, cuáles son los resultados que obtienen en sus pruebas, cómo estamos evaluándolos, si eso está siendo efectivo, cómo lo están pudiendo realizar. Y sobre todo también una pérdida de resultados intermedios. Veíamos abandono, pero no podíamos identificar si eso era anterior o un parcial, si era por resultados en los rendimientos o los parciales, que era que se abandonaba la materia. Entonces empieza a surgir desde dirección de licenciatura y luego con líneas específicas del PROREN, a pensarse en, desde ya desde el 2016, con Ana Laura Russo, en la dirección de licenciatura, ajustes a este plan de estudios. Por eso nosotros decimos que el plan en realidad, si bien tiene 10 años, ya desde muy temprano, a los 3 años de haberse implementado, ya se empezaron a realizar algunos ajustes. Y después, sistemáticamente, con la dirección de Analuz Protezoni, empezamos a participar en proyectos que apostaron a mejoras curriculares, ajustes, y también una línea del PROREN de evaluación de los cumplimientos de los objetivos formativos. A raíz de todas estas observaciones, se empieza a visualizar la necesidad de la creación de un observatorio que tenga el objetivo de tener una mirada integral, global, de toda esta trayectoria de los estudiantes, de poder observar cómo ha sido el currículum, cómo ha sido la trayectoria de los estudiantes, cómo son los resultados. Es por eso que se crea esta figura que viene presentando proyectos que hemos presentado desde dirección de licenciatura y desde el PROREN. No es una figura que tenga recursos propios de la facultad, sino que se ha ido financiando a través de proyectos concursables que por suerte hemos ido presentando y hemos logrado la financiación. Y tenemos uno finalizado que fue el del 21-22, que fue el del seguimiento y monitoreo del plan, donde por ejemplo en esa situación pudimos obtener una herramienta que ahora nos está haciendo de mucha utilidad, que son la modificación de las actas de cursos, donde pudimos lograr obtener datos de las situaciones intermedias, o sea, de los parciales, para poder dar la relación de esto de los abandonos y el bajo rendimiento de los primeros parciales, por ejemplo. También un diseño, el modelo de estudio de trayectorias, que lo tenemos en curso, y el de dispositivos de enseñanza, que es muy reciente, de que es ahora que recién ha sido financiado. La idea es, justamente en esta presentación, presentarle algunos de los resultados que tenemos, algunos avances del estudio de trayectorias, que es de la generación 2017 a la 2022, y una particular, el estudio sobre la intención de cursada de los estudiantes de la generación 2021, analizando el perfil de los estudiantes y el rendimiento académico. Yo voy a presentar algunos resultados de lo que es el estudio de trayectorias académicas de las generaciones 2017 a la 2022. Bueno, recapitulando un poco lo que decía Lu y lo que decía Ceci, que es todo el crecimiento masificado en la matrícula, que generó una ampliación y una diversificación en lo que son los perfiles sociodemográficos, pero también en la convivencia de estudiantes dentro de la facultad con diferentes motivaciones, con diferentes intereses y valoraciones respecto a lo que son sus estudios dentro de la universidad. Nada, vemos una trayectoria sumado también a la flexibilidad del plan de estudio, ya la trayectoria no la vemos como algo lineal, que tiene un punto un estudiante de ingreso y un egreso, sino que es un ingreso, en el medio pasan cosas y en el mejor de los casos un egreso, pero a veces ni siquiera la meta es el egreso. O sea, tenemos que tener en cuenta también que hay estudiantes que ingresan no justamente con el objetivo de egresar. Bueno, el objetivo del estudio fue justamente estudiar el grado de acercamiento y distanciamiento entre lo que son las trayectorias reales y las teóricas, que ahora contamos un poco cómo las definimos, a partir de la identificación de categorías de estudiantes según su ritmo de avance, también que los definimos como teórico moderado y lento o nulo a los efectos de poder detectar también cuáles son las trayectorias complejas o transferidas de esos estudiantes que tienen cero créditos, pero, o sea, estamos ahora, no lo vamos a presentar porque todavía no lo tenemos, pero en una etapa de rastrear esas trayectorias en otros servicios. O sea, que tengan cero créditos acá, ¿significa que son estudiantes desvinculados de la UDELAR? No, no en todos los casos, o sea, en algunos casos en realidad, o sea, se interesaron por este proyecto educativo, pasó algo y están, o sea, los encontramos en bases de datos en otros servicios. Bueno, esto, contar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de trayectorias teóricas, son las que expresan los recorridos de los estudiantes en el sistema siguiendo la progresión lineal que está prevista por el plan de estudios marcados en un determinado periodo de tiempo, las trayectorias reales son las que expresan los recorridos más heterogéneos y variables de los estudiantes mientras transitan por su itinerario y esto de las trayectorias complejas o transferidas aquellas que se basan en el pasaje o la migración de una facultad a otra o de una carrera a otra. También acá nosotros al tener una sola carrera tenemos la particularidad de que los estudiantes que se van, digamos, tenemos que rastrearlos en otras facultades, en otros casos se puede dar una migración inter, o sea, dentro de la facultad en diferentes carreras, nosotros perdemos totalmente el dato de los estudiantes que no están más en nuestra carrera. Bueno, perdemos y ahora recuperamos, ¿no? En cuanto a las categorías de análisis que utilizamos, analizamos los ritmos de avances medidos en créditos ganados, créditos ganados en el tiempo previsto por el plan de estudios, en los estudiantes solamente en los activos. Tomamos como referencia unos cortes porcentuales que los tomamos de un estudio previo de lo del ARC y construimos las siguientes categorías. Con teórico nos referimos a los estudiantes que obtienen el 80% o más de los créditos moderados entre el 45% y el 79%, lentos los que tienen menos del 45% y nulos los que tienen cero crédito. Los datos que vamos a presentar, nosotros pedimos las bases de datos de créditos a CESI porque también ese es otro de los temas que nosotros no contamos con esos datos, o sea, sí tenemos datos administrativos, pero no datos estadísticos como para realizar procesamientos, entonces eso lo tuvimos que solicitar a CESIU que nos dieron 15 bases de datos distintas que nosotros fuimos unificando, nosotros pedimos los datos para cada generación, para la generación 2017, los créditos que obtuvieron en el primer año que serían, en realidad nosotros tomamos hasta, por ejemplo, para la generación 2017, marzo 2018 para contemplar el periodo de exámenes de febrero, pero serían los créditos que el estudiante acumuló en su primer año lectivo, entonces para la generación 2017 tenemos datos del primer año, del segundo, del tercero, del cuarto y un año teórico, digamos, para todos tenemos datos hasta 2021, bueno, para 2017 tenemos 5 años, para 2021 tenemos solamente el primer año. Bueno, acá tenemos los datos, los resultados de lo que es la generación 2017, que es para la que tenemos ya 5 años de monitoreo, lo que observamos es que las trayectorias que denominamos como teóricas disminuyen año a año a la vez que aumentan las de ritmo lento. Para la generación 2018, si bien vemos que la tendencia general, digamos, es similar, los estudiantes que comienzan con un piso de trayectorias teóricas menor y una base de estudiantes que no acumulan créditos mayor. Acá teníamos que empezaban con un, los que tenían un avance teórico en el primer año era de 17,1 y acá ya tenemos 12,1 para el primer año y lo mismo se da con los lentos, con los de cero créditos. Si bien vemos que al igual que en el año, que en 2017, en el segundo año de cursada solamente un 10% de los estudiantes son teóricos. Por más que empiezan con diferente piso, digamos, ya para el segundo año lo que sí, lo que se repite es que tienen, los estudiantes teóricos son un 10%. en 2019 esta es la generación que al primer año tiene el menor porcentaje de estudiantes teóricos que todas las demás generaciones analizadas y el mayor porcentaje de estudiantes sin créditos, pero vuelve a pasar lo mismo, a partir del segundo año digamos, ya la tendencia se iguala con las demás generaciones. De estos resultados que son los de ya las generaciones más recientes que tenemos menos años de seguimiento lo que se observa es un leve crecimiento en las trayectorias teóricas en lo que es el primer año y un descenso de los estudiantes con cero créditos aunque igualmente no llegamos a alcanzar lo que era en el 2017 que tenía un 17,1 eran estudiantes teóricos en el primer año. Acá en 2021 estamos un poco mejor tenemos 14,1 pero aún no igualamos. En suma como algunas consideraciones finales lo que vemos es que la proporción de estudiantes con cero créditos se mantiene estable a lo largo de los años como lo esperable que entre el 20 y el 25% de las distintas generaciones de la facultad no registren avances en sus trayectorias que eso es lo que vamos a estudiar un poco ahora a ver qué es lo que pasa con esos estudiantes si algunos están los que podemos rastrear en otros servicios. Otros servicios dentro de la UDELAR tampoco los que ya los que estén en un terciario no UDELAR público-privado no tenemos acceso. Después que de la generación 2017 a la 2019 se observa una tendencia decreciente en relación a lo que son las trayectorias teóricas y que a partir de los resultados del año 2021 comienza a revertirse un poco la tendencia que una hipótesis fuerte que estamos manejando es que los efectos de la pandemia hayan tenido hayan incidido en este aspecto. Y las diferencias más sustantivas después como último punto también las encontramos siempre en el primer año a partir del segundo año como que todas las generaciones comienzan a igualarse o sea que también las acciones digamos como a tener en cuenta después las estamos pensando también principalmente en lo que es el primer año. Bueno, por ahí el primer estudio. Ah, y lo último es que ahora estamos en este trabajo estamos analizando el componente cualitativo que tenía que ver con conocer lo que son las experiencias vividas por los estudiantes las historias sociales y biográficas tratando de recuperar un poco las voces los testimonios y las experiencias además de quedarnos con lo cuantitativo poder darle como un sentido a esas trayectorias y conectarlas con los ritmos de avance y los rendimientos y los perfiles. Bueno, hicimos un total de 42 entrevistas con estudiantes activos de las generaciones 2017-2021 tomamos dos criterios para seleccionar la muestra uno fue por generación de las generaciones más antiguas digamos que tienen una trayectoria mayor tomamos mayor cantidad de estudiantes de la generación 2017 hicimos dos entrevistas de la 2018-9 de la 2019-9 de la 2026 de la 2021-6 y después el otro criterio fue que todos los ritmos de avance tuvieran la misma cantidad de estudiantes entonces son 14 del lento 14 del moderado y 14 del teórico el relevamiento lo hicimos las entrevistas las hicieron estudiantes de proyecto entre el primero de agosto y el 2 de octubre del año pasado y ahora estamos en la etapa de análisis cualitativo bueno la segunda línea otra línea de trabajo que estamos realizando es el estudio o sea el análisis de la intención de cursada de los estudiantes esto es tomamos en conjunto con Bedelías esto implicó como una articulación dentro de la institución esto que contaba Cecilia cuando generamos la modificación de actas y todo obtuvimos con las actas pudimos para la generación en 2021 tratar de monitorear cómo era la intención de cursada y cruzarla con los perfiles de ingreso para esta generación y después ver cómo esa intención de cursada si tenían mejores o no rendimientos académicos a partir de su intención de cursada entonces bueno la idea era eso sistematizar un poco estos datos y tratar de ver esa intención de cursada definida como eso los cursos a que se inscriben considerando los que estaban ofertados por semestre es un análisis que hicimos por semestre el primer segundo semestre bueno viendo cuántos cursos se anotaban de los disponibles y cuando hablamos de rendimiento académico aclarar que estamos hablando de son los como los cursos que aprobaron se aprobaron o exoneraron o sea nota mayor a 3 de los cursos que realizaron o sea que se inscribieron ¿sí? hay más específico el tema de intención de cursada la vamos a definir la categorizar en baja media y alta en baja si se inscriben a 2 o 3 a menos bucos por semestre media si se inscriben a 4 5 y alta si se inscriben a 6 7 8 o sea tenemos por semestre una intención de cursada baja media o alta y después definimos el rendimiento académico en esto de una intención de cursada efectiva cuando el estudiante aprueba con nota mayor a 3 el 75% de los créditos de los cursos que hizo en su intención de cursada ¿sí? o sea siempre es a partir dependiendo de su intención de cursada a cuántos créditos obtuvo y si decimos que es efectiva si lograr el 75% o más bien con esto definiendo la intención de cursada después lo que fuimos a ver era si variaba a partir del perfil sociodemográfico de los estudiantes definimos como hay bloques de variables y cruzamos estamos trabajando en esto ahí estamos trayendo lo que son los análisis bivariados pero vamos a profundizar con un análisis multivariado pero acá estamos presentando como los primeros resultados que tenemos las que están subrayadas son como las que dieron significativas en esto de la intención de cursada si se relaciona con la edad de la residencia si trabaja si tiene hijos por el lado de las identificatorias y del lado de las variables de formación si tenían otros estudios universitarios a la hora de inscribirse en el gráfico vemos seis barras las primeras tres son del primer semestre y las las segundas la otra tanda de tres barras son las del segundo semestre acá tenemos el perfil de edad como al inicio lo presentó Cecilia está el perfil teórico que es el uno son los más jóvenes al perfil tres que son los mayores de 30 en el medio tenemos el perfil dos y lo que vemos es que no sé si está en la barra del zoom pero en realidad la amarilla vendría a ser la alta la intención de cursada alta que es esto que se anotaban a seis o más materias y en rojo es media y baja es el azul lo que vemos ahí es que si miramos las primeras tres barras que es el primer semestre como a más sobredad menos intención de cursada alta si el perfil uno se anota en un 83% una intención de cursada alta el perfil tres lo hace en el 35% sabemos que decae a medida que avanza la edad y en los bloques de edad y lo que vemos también entre las primeras tres y las segundas el segundo tramo el primer y segundo semestre es que en realidad en todas las barras caen la intención de cursada alta si comparamos perfil uno con el mismo perfil uno consigo mismo por semestre bien eso es lo que estamos viendo en este tipo de gráficas o sea la mayoría menos intención de cursada si vamos a otra variable que reside en el interior de este video los de interior son los que tienen una intención de cursada mayor y también esto es la baja de la intención de cursada de primer a segundo semestre lo vamos a ver en todas las variables acá estamos viendo el sentido que se da para cada variable en residencia vemos que el interior tiene una mayor intención de cursada como para centrarnos en una de las categorías si lo miramos en la intención de cursada de los que tienen hijos el 60% en un primer semestre hacen una cursada los que no tienen hijos un 60% contra un 35% de los estudiantes que al inicio no tienen hijos y en el segundo semestre se mantiene la relación pero caen en los dos ¿se entienden estas gráficas así? ¿no se ve la letra? bueno por el tamaño de la idea está genial 60 con 35 42 con 27 la garra amarilla después ¿cómo? está después con la variable de trabajo para el primer y segundo semestre también en el mismo sentido en un 72% de los estudiantes que no trabajan hacen una intención de cursada alta contra un 38% de los estudiantes que sí trabajan ¿sí? por qué es la diferencia y se mantiene la relación de mayor intención de cursada en el segundo semestre entre los que no trabajan en relación a los que sí trabajan también acá sí llevará análisis del por qué no pero también la intención de cursada de los otros estudios tienen otros estudios y hacen una intención de cursada menor a los que no tienen otros estudios previos a la hora del ingreso y relación que también vemos que se mantiene en el segundo semestre hasta acá era mirar bueno tenemos los datos de las actas del primer segundo semestre analizamos a qué se inscribió cómo lo hizo y si si lo miramos para la diversidad de estudiantes si habían diferencias entre los perfiles de ingreso bien si tenemos diferencias y ahora miramos bueno a cómo les va para cada intención de cursada ahora miramos bueno a los que se inscriben a pocas materias las salvan o sea tienen mejores rendimientos porque hacen pocas entonces salvan más los que hacen se anotan a cuatro salvan más y los que se inscriben a seis o más y cómo les va en esto de que en la barra verde eran los que logran un 75% de aprobación o sea aprueban el curso mayor a tres lo que vemos es que todos o sea notan más de lo que pueden o el tema de no hay una clara definición de que bueno son más efectivos unos u otros sino que a la mayoría dentro de cada intención de cursada no logran ser efectivos en lo que se inscriben ¿sí? esas son para el primer semestre y lo mismo vemos en el segundo semestre ¿sí? ahora con esto en el primer trabajo que había presentado Cecilia que habíamos visto el tema del monitoreo de las actas y que habíamos creado una nueva acta para ver resultados intracursos quería mostrarle un poco esos resultados para matizar esto de bueno no son efectivos pero que un poco tiene estos datos acá tenemos esto es un ejemplo no quisimos traerlo todos los semestres sino trajimos un semestre miramos las materias del primer semestre para el año 2021 de generación de ingreso y los cuantos son exonerados aprobados y no aprobados bueno tenemos que era una de las problemáticas a estudiar tenemos porcentajes muy altos de no aprobados 21 bueno barras muy grandes de los no aprobados que son los naranjas porque si se ve aprobados celeste y verdes exonerados bueno que está pasando ahí con esos datos que pudimos recabar con los datos que fue un esfuerzo también del cuerpo docente de poder modificar el acta y tener constancia de cuando no no se presentaban el estudiante no se presentaba a la prueba a las parciales pudimos echar luz un poco a esas barras naranjas y que ahora son el 100% de estas siguientes barras que bueno de los que no aprobaron mirar un poco y ver bueno no aprobaron por rendimiento o por inasistencia lo naranja es inasistencia y lo violeta no sé es por rendimiento y abajo dice cuando no se presentan al primer parcial o el naranja claro es cuando no se presentan al segundo parcial y el de rendimiento es cuando no asisten al segundo parcial porque perdieron el primero o sea perdieron y el violeta oscuro es cuando perdieron el segundo o sea salvaron el primero pero perdieron el segundo entonces como que bueno en realidad los altos porcentajes acá de que no son efectivos también está ahí adentro no solo el rendimiento sino el abandono entonces estos datos que queríamos traer acá es para como eso que también estás trabajando en eso de mirar un poco esos macros rendimientos a qué se deben ¿sí? pero un poco es lo que estoy diciendo acá de la aprobación porcentajes elevados aplazados y el alto dice que no se presentan ¿sí? no sé si queremos agregar algo más o y está por ahí gracias 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 a los que vinieron y gracias por la invitación en realidad yo me estoy del observatorio pero me invitaron porque justo les conté que estaba haciendo esto y nada es más una experiencia del grupo docente del pequeño grupo docente de intentar ahí no sé qué pasó no se lo puso no ah se fue se fue de compartir vamos acá ahora sí y la intención también de ir evaluando lo que hacemos eso es un poco lo que está entonces un poco los resultados de una experiencia de intentar generar innovaciones en plena pandemia y ver cómo nos va entonces esos son un poco los resultados y como cosa capaz que después charlamos yo tengo datos de 13 años de neurobiología de intención de cursada éxito de cursada y nosotros en general tenemos un 50% de estudiantes que no van a dar materiales entonces siempre nuestra discusión acerca de nuestras evaluaciones siempre les decimos los chiquilines miren que los que pierden son poquitos los problemas que no vienen creo que parte de eso estas iniciativas están buenísimas porque le da una dimensión real a lo que estamos haciendo en facultad y los números son muy buenos siempre como primera cosa es un poco más teórico yo no es a lo que me dedico yo capaz que hago algo así como psicología cognitiva digamos pero nada un poco para pensar cosas de en los estudiantes a la hora de cuando están estudiando si lo pensamos como metacognición en principio los estudiantes ponen tres cosas en juego por un lado el control que hacen sobre sus estrategias de enseñanza es decir cómo las disponen cuáles usan y las disponen en el tiempo si se quiere por otro lado qué conocimiento tienen de esas estrategias de enseñanza cuáles hay cómo funcionan para qué son efectivas y demás y por otro lado temas de monitoreo es decir saber cómo les está yendo eso uno puede pensar que bueno eso ponen en juego un estudiante a la hora de estar estudiando y si pensamos las estrategias de aprendizaje en realidad hay muchas esto es una revisión que nosotros en realidad incluimos en el curso de HTI 2013 es decir 2013 los estudiantes están obligados a estudiar este texto y tienen preguntas sobre este texto que dice cómo mejorar su aprendizaje en base a estrategias técnicas de estudiantes de estudios efectivos y hay una tablita preciosa donde no es exhaustivo son 10 y revisan en la literatura esas 10 técnicas y las evalúan de punto de vista de para qué tipo de estudiantes es efectiva para qué tipo de material es efectiva para qué dificultades tienen la implementación como docentes o contextos educativos etc ellos tienen que contestar varias preguntas verdaderos falsos sobre esto los estudiantes como idea y en principio hay un tipo de ejercicios de práctica perdón de técnicas de estudio técnicas de aprendizaje que son los ejercicios de práctica o lo que también se llama en este trabajo la práctica distribuida es un poco lo mismo ahora charlamos un poco pero en principio esos dos son los que se evalúan como mejores porque son útiles para todo tipo de estudiantes para todo tipo de contextos para todo tipo de materiales y cuando hablamos de ejercicios de práctica o retrieval practice o practice testing o testing o quizzing o hay una cantidad de sinónimos más en inglés en la literatura en principio es cualquier actividad que involucre la recuperación de información desde la memoria y ahí en realidad nosotros que estamos en neurociencias en neuropsicología es eso es poner en juego lo aprendido es muy importante para reforzar incluso el aprendizaje y eso puede involucrar tanto actividades de vocación deliberada es decir intentar repetir de memoria lo que estudié o hacer una frase y decir bueno tal definición es y escribirla o por supuesto hacer los ejercicios de los libros o hacer los ejercicios que los propios nos ponen eso implica poner en juego lo aprendido lo que está intentando guardarse en la memoria y se sabe bueno esto es una cita de condicionamiento pero bueno la recuperación activa de hechos desde adentro como regla más que desde afuera es mucho mejor y cuando hablamos entonces de ejercicios de práctica en general tendemos a pensar en dos usos sobre todo la parte que tiene que ver con monitoreo de aprendizaje es decir saber cómo me está yendo y no se olvidan los estudiantes y sobre todo los estudiantes de que también ayuda el aprendizaje y el efecto se llama testing effect y está probado en psicología desde hace más de 40 años pero cuando le preguntamos a los estudiantes para qué hacen ejercicios y ahora vamos a ver que en realidad a los pocos estudiantes que hacen ejercicios para qué lo hacen la mayor parte dice que lo hace para monitorear 50% son unos pocos 25% es un trabajo es una revisión de más de 10 trabajos donde le preguntan a los estudiantes para qué usan los ejercicios son muy pocos los que dicen qué es la estrategia de aprendizaje el ejercitarse y por supuesto que nosotros los docentes los ejercicios los usamos como técnica de evaluación para la evaluación continua un parcial en definitiva es un ejercicio y nada algunos trabajos muy muy recientes esto es una revisión del 2022 de Nature sobre los ejercicios de práctica y el espaciamiento en la práctica y los efectos que tiene en la memoria en el desempeño no solo en recordar sino en una prueba incluso ¿cómo se llama esto? cuando transfiriendo el conocimiento o lo aprendido a otros escenarios también se sabe que funciona muy bien nada esto es como para que se entienda como esquema es en general hay muchos experimentos tanto de laboratorio como en contexto más ecológico si se quiere se compara frente a una primera oportunidad de aprendizaje luego en realidad en vez de dejarlos volver a estudiar en general lo que se hace es estudiar de nuevo y se lo compara con en vez de estudiar de nuevo es hacer un ejercicio lo que se ve es que siempre hacer un ejercicio genera mayor aprendizaje y sobre todo genera mayor aprendizaje cuando esos ejercicios yo puedo comparar hacer un ejercicio y enseguida hacer otro o hacerlo separado en el tiempo separado de días pero sobre todo mejor semanas esa separación del aprendizaje y de la ejercitación no solo de la ejercitación también del aprendizaje es decir no dejar para último momento y la última noche aprender todo es mucho mejor para el rendimiento bien pero claro cuando le preguntamos a los estudiantes que hacen el 85% dice lo que hago es sentarme a leer releer subrayar y otro tipo de estrategias de aprendizaje que se sabe que no son útiles para el aprendizaje y nada en este tema de ejercicios de aprendizaje esto es una revisión bastante reciente que muestra un poco en la literatura hoy en día en 2018 están acerca de 150 son artículos publicados sobre todo en inglés eso es un problema pero bueno es cómo ha ido creciendo la investigación y el uso de ejercicios para el aprendizaje y nada esto como revisiones esto son revisiones de 2022 en adelante muy buenas revisiones incluso libros donde dicen ok la ejercitación es hiper importante para que el aprendizaje sea significativo entonces un poco por eso y un poco porque somos 3.700 estudiantes y 3 docentes es decir tampoco podemos hacer magia y un contexto de pandemia lo que hicimos fue ok vamos para una aula invertida la aula invertida es ok les dejamos videos les dejamos la bibliografía de recursos les dejamos ejercicios obligatorios entonces semanalmente tenían que hacerlo porque si no no probaban el curso pero ejercicios obligatorios que no tenían nota es decir tenían nota pero la nota no era importante solo era importante que se tomara el trabajo de hacerlo y luego había la clase de consulta va ok todo lo que pasó discutamos las veábalos hay foros hay otra cantidad de cosas pero bueno era una manera de trasladar la actividad y el esfuerzo un poco más hacia los estudiantes y para que fuera más periódica y no acumulada al fin del curso esa era un poco la estrategia y teníamos un banco con más de mil preguntas ¿sí? y bueno cómo funcionó la evaluación en ese semestre hubo 14 ejercicios de estos que yo les digo obligatorios sin nota mínima y lo que buscaban era eso los estudiantes tuvieran actividad continua y nosotros tener un indicador de evaluación continua que en realidad no íbamos a usar les dijimos que le íbamos a usar esa nota solo si en caso si que llegaran a 8 para que exoneraran es decir nadie en general la nota no valió y había dos parciales de 15 preguntas de múltiple opción y antes de cada parcial tuvieron disponibles unos ejercicios parecidos a los obligatorios algunos parecidos otros nuevos cerca de 20 ejercicios distintos para las unidades que se cubrían antes del primer parcial y antes del segundo parcial durante una semana todo eso para que en definitiva ellos libremente decidieran si utilizaban o no utilizaban la estrategia de practicar y entonces como números y de esto que hablamos de facultad 3.700 inscriptos al primer parcial asistieron 2.200 1.500 parciales estudiantes que desaparecieron en dos meses y medio curso entonces 2.200 estudiantes que realizaron al menos 8 o 9 de los ejercicios planteados eran obligatorios es decir lo tenían que hacer y asistieron al parcial y lo que trabajamos como datos como variables para tratar de analizar el desempeño del primer parcial es decir cuántas preguntas bien contestaron en proporción de 15 cuántas sacaron bien cómo les fueron los ejercicios obligatorios es decir todos hicieron los ejercicios obligatorios en definitiva teníamos una nota de desempeño los hicieron los hicieron bien los hicieron mal el trabajo de hacerlo bien o no y después si antes del parcial se ejercitaron realmente o no se ejercitaron eso es lo que nos interesaba digamos y como era libre esperábamos que hubiera variación y nada hicimos estadísticas complicadas pero no importa en principio de esos 2.200 estudiantes hicieron alrededor de 20 ejercicios en realidad tenían tenían posibles si no me equivoco 40 ejercicios para hacer hicieron 20 en promedio es decir ni siquiera llegaron a hacer el total de ejercicios que tenían disponibles en promedio en general en la práctica obligatoria no les fue muy mal son ejercicios muy chotos los que tenían que hacer obligatorios nuestra intención era una especie de control no era un desafiante y en el parcial ven que le sacó sacaron un poquito por arriba de la mitad de respuestas correctas nosotros entendemos que es un buen desempeño muy de una opción pero claro en realidad cuando vamos a ver la heterogeneidad de los estudiantes vemos que aquellos que les fue mejor en los ejercicios obligatorios es decir que ya sea ahora charlamos un poco porque tuvieran diferencias de ingreso diferencias de sociodemográficas tenían tiempo podían hacer los demás cuanto mejor les fue a lo largo del curso cuando lo íbamos a ver el parcial mejor le hacían el parcial esa es la liñita esa negra que está ahí representada es decir los instrumentos de evaluación obligatoria que poníamos ya nos estaban diciendo algo de los estudiantes que después se confirma con la siguiente evaluación es decir las evaluaciones aunque eran muy chotas y semanales ya decían muchas cosas de los estudiantes y por otro lado cuando fuimos a ver los estudiantes si hacían o no hacían los ejercicios obligatorios teníamos que había un tercio de los estudiantes que no hicieron los ejercicios perdón los ejercicios adoptativos no los hicieron tenían disponibles los ejercicios en fe del parcial sin embargo no los usaron es decir ni entraron a ninguno otro tercio los usaron poco es decir entre 1 y 20 ni siquiera hicieron todos los ejercicios hicieron algunos andás a ver capaz que son los que más les costaban o los primeros o algo por el estilo pero hicieron unos pocos ejercicios mientras que hubo otro tercio de estudiantes que si se ejercitaron se ejercitaron mucho hicieron todos los ejercicios un promedio de 50 ejercicios por persona pero llega hasta 350 intentos los intentos eran libres y cada vez que los hacían les cambiaban las preguntas que les aparecían entonces en definitiva es ok no es que estoy repitiendo sino que estoy profundizando en lo que se supone que tengo que saber ahora cuando fuimos a ver son estudiantes que venían yéndoles mal en el curso estudiantes que venían yendo bien en el curso los que se ejercitan más o menos no en realidad los datos que teníamos de cómo hacían en los ejercicios obligatorios son los mismos hay estudiantes que les venía viendo bien en el curso y hacen pocos ejercicios estudiantes que venían yendo mal en el curso y que hacen muchos ejercicios y así viceversa es decir no hay aunque si hay que los estudiantes que venían yendo mejor hacen un poco más de ejercicios que los otros es decir en alguna medida no sé si porque eran más mejores estudiantes y venían yéndoles mejor además saben que la estrategia de practicar es mejor nada es el 78 078 081 es nada la diferencia pero cuando vamos a ver cómo les pone el parcial aquellos que se ejercitaron se ejercitaron muchos tienen clase un en realidad es casi un tercio más de respuestas correctas en el parcial es decir como estrategia no necesariamente es causalidad pero bueno aquellos estudiantes que se ejercitaban mucho en promedio tenían mejor desempeño en ese parcial que nosotros fuimos a evaluar pero igual es un poquito más complicado no importa esto es una gráfica donde intenta combinar los efectos de las dos cosas pero como idea es si yo voy a ver un estudiante más o menos promedio del curso es decir un rendimiento de 0.75 0.80 en la evaluación obligatoria si se ejercitaba mucho sacaba casi 60% de las respuestas correctas si se ejercitaba un poco 50% y si se ejercitaba un poco menos o nada 45% de las respuestas correctas ahora es cuando veía un estudiante que era muy bueno en sus ejercicios obligatorios es decir llevaba muy bien la materia al día un estudiante que se ejercitaba nada sacaba 60% de las respuestas correctas un poco 70% pero mucho 80% y ahí estamos hablando casi de la exoneración es decir como un poco los perfiles y nada como a ver estos son números a mi me gustan los números y tenemos números en el equipo porque más o menos llevamos un registro sistemático de las cosas que hacemos y eso es importante como una parte de la tarea docente algunas cosas como para pensar por lo menos nosotros y que creo que varios coinciden con lo que trajeron los del observatorio digamos nosotros tenemos que el desempeño en ese ejercicio de práctica predice los logros en el curso yo uso la palabra explícitamente predice en el sentido que no es la causa no tengo ni idea de dónde viene pero sí que están asociados en cierta medida la evaluación continua podría utilizarla para personalizar el curso es decir ofrecerles o obligarlos a determinado tipo de actividad en tanto yo sé que no van a tener o en general no van a tener una cursada exitosa yo ya lo sé de antes ¿para qué los espero hasta el último momento? yo ya sé de antes que les está yendo mal en el curso ahora ¿a qué se debe si desigual desempeño? no tengo ni idea digamos yo tengo datos no tengo las causas y en eso se supone es obvio que hay que hacer otro tipo de abordajes y incluso ir a preguntarles a los chiclines como están haciendo desde antecedentes educativos o características sociodemográficas yo tampoco las tengo es decir son gurises más chicos son gurises más grandes son gurises que vienen de determinado contexto Montevideo interior o son gente que tiene familia o tiene tiempo para dedicarse como se puede dedicar a otro semanalmente al curso eso es parte de la cupo de estar o estilos de aprendizaje por supuesto hay gente que capaz que para neurobiología o para determinados contenidos no le va bien sí, sí por eso a eso me refería con antecedentes educativos si vienen biológicos no vienen biológicos por supuesto ahora es también los intentos en los ejercicios de práctica optativos predicen el desempeño en el curso en el parcial digamos en cierta medida la práctica es relevante o por lo menos la práctica es un indicador de ese estudio yo traía esos antecedentes de Marco Terrico es decir la práctica vinculada a mejores aprendizajes para decir ok predice pero seguramente en cierta medida esté siendo responsable de ese mejor desempeño y que se practiquen y se practiquen más ahora por supuesto existen variables confusoras yo no tengo ni idea si esos que se practican más son determinadas características sociodemográficas o cuáles son sus estrategias de estudio digamos es capaz que no se practicaron pero además tampoco estudiaron absolutamente nada más eso no lo sé yo no sé cuántas horas dedicaron al estudio y como cosa para mí estos gigantes dos tercios de los estudiantes utilizan poco o nada en los ejercicios de prácticas computativas es decir algún esfuerzo del equipo docente ofrecerles un recurso de enseñanza yo no lo aprovecho cuando además se sabe que les ayuda a que les vaya mejor y otra cosa interesante es ellos ya sabían que les estaba yendo mal en el curso en la variación continua y sin embargo no se aprovechan de los recursos que les ponemos es decir aquellos que venían mal no son los que más usan los recursos que nosotros les damos y ahí tenemos un problema desde parte del equipo como transmitimos y de parte de la institución a cómo hacemos que los estudiantes aprovechen y tiene que ver con que los estudiantes vengan a la clase también digamos estamos ofreciendo cosas que los estudiantes no utilizan entonces como cosa no es suficiente que los recursos de aprendizaje los dispositivos o lo que fuera estén disponibles cómo se ayuda a la autorregulación eso es nosotros los ejercicios semanales los pusimos obligatorios pero sin nota para no tener lío de que la nota fuera importante pero los pusimos obligatorios porque era la manera de hacerlos hacer no confiamos en la autorregulación dos tercios de los estudiantes no hacen los ejercicios eso es un problema digamos como nos ayudamos a ser estudiantes efectivos los estudiantes no parecen estar usando los resultados de la práctica para monitorear sus aprendizajes qué sentido se otorna la evaluación ya les habíamos dicho que les había ido mal y sin embargo siguen haciendo lo mismo eso es un problema en general y esto lo saco acá es me pasa hablar con estudiantes es decir oh pero te había ido mal ¿por qué te fue mal? porque el parcial fue difícil porque el profesor no sabe nunca lo ponen en sus estrategias y en cómo llegaron al parcial yo soy profe de secundaria en el IPA lo vivo de ahí también entonces nada creo que cuesta hay que resignificar el valor de la evaluación de la NOT un estudiante que no aprueba un curso es un estudiante aplazado no es un estudiante libre libre es cuando vaya al examen pero es un estudiante que aplazó y tenemos registro de que le fue mal y eso es importante y nada hay que revalorizar que más allá de discusiones si hay una calificación y hay un fallo dice ese estudiante y dice el proceso que tuvo ese estudiante y es importante que el estudiante lo tome y nada y esto como gigante cuál es el conocimiento de los estudiantes sobre las técnicas de aprendizaje qué técnicas de aprendizaje utilizan y cómo lo hacen y cómo monitorean su aprendizaje eso son preguntas abiertas que nada yo me dedico a las neurociencias estudios sueños pero nada me parece que esto como institución son cosas que tenemos que estudiar y nada gracias en realidad bueno quería un poco plantearles que me pareció re linda la incorporación de Nacho nosotros venimos trabajando en esta línea de construir un observatorio que hoy por hoy es nada más que una y nada más y nada menos un deseo y una intención y muchos proyectos que hemos ido armando gestionando ejecutando y bueno y varios que están en procesamiento pero este observatorio que me parece que es muy importante porque nos brinda como un termómetro que ya no es más que tiene que solo que ver con lo que a mí me parece que ocurre en mi curso sino que es una mirada global y con datos sobre los tránsitos de los estudiantes los resultados en sus rendimientos realmente creo que es una propuesta muy germinal y bueno me parece que es muy importante para poder tomar decisiones respecto a las políticas en la enseñanza y me parece re lindo que se puedan ir incorporando otros equipos docentes a estos estudios que sabemos que los hay en diferentes institutos que están también preocupados por el tema de la enseñanza y que están trabajando con temas muy interesantes y que pueden aportar a que podamos tener una mejor formación 10 años del plan yo escuché por muchos lugares que importante que es evaluar el plan nosotros con esta mesa lo que queríamos era mostrar que el plan desde los inicios se está evaluando de alguna forma el plan 2013 tuvo sus ajustes en el 2016 y no se ha parado de monitorear el plan y de trabajar sobre él pero bueno hay que seguir sin duda con con otras otros lineamientos de trabajo y otras propuestas y sumando esfuerzos bueno nada nosotros por ejemplo de los resultados que hemos ido obteniendo de los estudios hemos observado por ejemplo grandes dificultades en esto que veíamos la intención de cursada y el rendimiento efectivo entonces este año enfocamos el curso introductorio con un eje que tiene que ver con planificación académica o sea cómo instrumentar enseñar o transmitir al estudiantado que necesita planificar efectivamente para obtener mejores rendimientos y eso lo tomó el curso introductorio este vamos a ver si tuvo algún efecto no lo sé este pero bueno creo que es de las cosas que hay que seguir como este trabajando ¿no? No sé si yo tengo a mí me disparó muchas cosas pero capaz que no sé si alguien más quiere compartir preguntar capaz Bueno primero agradecer por la exposición linda y la preocupación en mejorar la enseñanza yo soy estudiante de nivel inicial recién ingresé a la facultad ¿no? y me veí mucho de lo que hablaron hoy yo me agarré las siete ucos soy madre tengo 31 años soy brasileña y bueno también serví de instrumento de análisis ahí en el curso inicial como el perfil tres no y desistí de neurobiología me bajé de neuro y bueno quería decir que sí es muy efectivo la prueba práctica que según también herramientas estudiamos algunos textos de la prueba práctica que es un método de estudio que es realmente más eficaz que estar leyendo releyendo subrayendo a mí me fue muy mejor por ejemplo Fundamento saqué buena nota en el primero parcial me saqué un 10 porque estuve haciendo pruebas prácticas y una compañera hizo una aplicación que podemos estar en el celular con pruebas de parciales con preguntas de parciales antiguos practicando entonces yo estuve con el aplicativo ese un montón y me ayudó mucho después cuando fui a hacer el parcial algunas cosas estaban no contextual pero habían las mismas preguntas y yo ya las sabía entonces me fue bien por eso y y nada solo quería hacer un comentario que yo vengo de enseñanza pública en Brasil del ensino medio de brasileiro que es realmente desfasado por decir así es me salió la palabra pero nada yo no tuve nada de base biológica entonces me acuerdo cuando arrancó con potenciales de membrana potenciales de acción yo no entendí nada y empecé a llorar en serio me puse a llorar adelante de la computadora porque me dice yo no soy capaz de entender eso entonces nada para mí que principalmente así para estudiantes de mi nivel así de este método yo sé que somos muchos que está masificado y todo pero este método de aula invertida es como te vienen a hablar a sanar dudas de algo que no te fue enseñado entonces para mí por lo menos sería más didáctico que alguien me explicara lo que son las cosas que alguien hasta me dibuja hay muchos dibujos en la literatura y en serio hubo días que yo estuve dedicando seis horas a estudiar neuro y no la entendí porque realmente no tengo base el material viene ya de un punto que tenés que saber algo antes entonces está por ejemplo yo no tengo también base de química y todo cuando me puso negativo positivo los potenciales yo me quedé ay Dios mío ay Dios mío sí entonces está eso solo quería dejar este punto que fue mi mayor dificultad la única materia que existí fue neuro las otras medio que unas mejores que otras porque con lenguaje y interpretación comprensión textual voy mejor que otras un poco más de comprensión lógica como herramientas también me ha costado un poquito las cuestiones de estadística y eso todo que pone números pero nada es agradecer ahí a todos por la dedicación y y a seguir estudiando y practicando gracias ¿más? bueno yo hablo entonces a mí me encantó lo que presentaron me encantó ver todo lo que tienen sobre todo y todo lo que se puede hacer a mí me pasó en particular que sobre todo lo que traen tiene que ver con cosas de como le llamamos yo los inicios de la formación porque están hablando del primer año y para mí ahí hay como muchas cosas que yo los he escuchado hablar y para mí trajeron mucho de uno de los dos aspectos muy importantes que tienen que ver con los inicios que es la inclusión académica porque sobre todo lo que trajo Ignacio es esta cuestión de cómo aprender las estrategias de aprendizaje y eso tiene que ver con una de las cuestiones que se ponen en juego en los inicios que es cómo los estudiantes aprenden a aprender en la universidad que eso me parece que es un factor que ustedes lo traen claro que están aportando incluso lo de la planificación que trajeron para el curso pero después me parece que se ponen en juego otras cuestiones que tienen que ver con las propias lógicas universitarias de cómo transitan más allá de la inclusión académica todos los aspectos de lo que implica de la socialización y el ubicarse cómo ser estudiante por ahí yo me quedé quizás porque yo peleo con esa palabra cuando él dijo ser un estudiante efectivo y yo dije pensé para mí cómo ser un estudiante universitario porque están peleando y ahí me remito a esta cuestión de que lo traen Ana Arendt y algunos filósofos como Bárcena de la educación españoles que en realidad y bueno Fernández también en Argentina de que el ingreso a la universidad es un nacimiento así como lo es el egreso en este momento entonces yo pensaba esta cuestión de cuánto es necesario acompañarlos pero no sólo a permanecer a identificarse como estudiantes universitarios y también a entender lo que es la disciplina y lo que es la profesión cuántas cosas estás jugando en ese primer año además de saber aprender a estudiar entonces cuando yo leía el resumen que me mandabas Ana Luz y las Anas me complicaron y leía la de Ignacio y yo decía qué interesante porque esto tiene que ver con acompañar en la inclusión académica sin lugar a dudas lo que se propone esto de cuánto más ejercitan más pueden comprender y ahora cuando la compañera decía esto decía bueno pero también se ponen en juego otras cosas ustedes decían yo esperaba la parte yo voy a esperar la parte quali lamentablemente yo les voy a decir porque es lo que más o menos entiendo ¿no? más o lo que hago porque yo pensaba bueno pero ¿cuál es el sentido que el estudiante se escribe? ¿para qué? ustedes dicen algunos vienen para aprender eso va a tener otro ritmo seguramente ¿no? pero después yo pensaba en esto de lo que se viene manejando mucho de las culturas de los estudiantes de los jóvenes ¿no? ¿cómo estudian? ¿cómo quieren estudiar? ¿para qué quieren estudiar? ¿y qué cosas se ponen en juego a la hora de ingresar a la universidad? y me parece que es muy importante todo esto que traen pero me parece que hay que como conocer esta cuestión de yo ponía por acá y ahora no me acuerdo es cuando usted ¿qué es lo que quiere? ¿por qué? no se anotan a cuatro se anotan a las siete que por otro lado acá otro aspecto importante es ¿qué nos pasa como institución que los hacemos entrar con siete? yo cuando estuve estudiando otras mallas curriculares ¿no? es una de las que tiene más y eso me parece que es un componente a estudiar porque le estamos diciendo vengan y estamos con masividad con siete unidades curriculares ¿es viable con esta población? son cosas que me quedo pensando y va como en esto de pensar porque me parece que también eso tiene que ser muy difícil me da la sensación ¿no? y después así porque acá esto es una convicción mía es pensamos en los estudiantes ¿cómo les va? ¿cómo están? pero me parece que hay otro con otros componentes que hay docentes que han estudiado que tiene que ver con qué pasa con la institución y otro que es el que a mí mayormente me preocupa es ¿qué pasamos con nosotros docentes en estos primeros años? porque me parece que hay un perfil que tiene que ir conformándose también para esto de los primeros años que es una preocupación que viene de otros lados también ¿no? pero me parece esta cuestión de bueno si los estudiantes les pasa esto se buscan un montón de estrategias ¿y qué hacemos los estudiantes? ¿no? ¿cómo lo pensamos? ¿qué sentido le damos a estar? ¿y para qué? no sé son millones de preguntas que hago pero está les dejo por allá había alguien no sé si quieren decir algo me pueden matar yo quería hacer un puente con lo que decía la compañera trayendo un recuerdo que algo que me pareció gracioso cuando sucedió yo generación 2016 cuando propedéutico era opcional que tuve clases con Ignacio Esteban y yo me acuerdo muy clarito que vengo de humanístico y no entendía nada de biología es más me anoté a propedéutico sin saber qué significaba la palabra propedéutico fue como son las 12 hay que anotarse a todo lo que puedas anótate más en ciclo inicial que no entendía nada y cuando llego a propedéutico es tipo bueno menos mal que hice esto porque no entendía nada o sea fue un nivelador creo que ahora es obligatoria no hay propedéutico bueno a mí me sirvió mucho propedéutico porque fue como un ok estoy y mismo me acuerdo que en el momento tenía un formato o no no era un formato pero era una forma muy interesante de trabajar que cuando alguien preguntaba algo o lo daba por hecho me acuerdo que Esteban Ignacio Esteban era muy incisivo a la hora de preguntar ¿por qué piensas eso? que a mí me daba gracia como lo preguntaba ¿por qué lo daba por hecho? y era porque uno venía con todas no sé ideas de lo que te había quedado resabios del liceo y más si veníamos la mayoría veníamos de derecho de sexto derecho y me parecía muy interesante porque claro era como bueno intentando nivelar eso y y eso y siendo generación 2016 pude verme también el trabajo de ay soy de esos que han estado mil años pero me pareció súper interesante y realmente muy bueno el trabajo quería señalar eso Hola no solamente el comentario sobre el tema de las siete me parece que a mí siempre me llama la atención también eso en el segundo semestre hay ocho unidades curriculares el semestre en el que hay más unidades curriculares es el segundo eso implica no solamente digamos para el estudiante tener 14 o 16 evaluaciones en el semestre sino también implica que los docentes tenemos que planificar no solo los docentes sino la institución tiene que planificar 14 o 16 evaluaciones en un semestre de cuatro meses ahí me parece y los equipos docentes se terminan siendo muy chicos entonces me parece que hay algo ahí a repensar en relación bueno a pensar cuáles son los conocimientos digamos con los que es bueno empezar digamos por dónde empezar y si no tenemos que claro que uno piensa eso y dice cambio de plan de estudios y ya el sufrimiento que implica eso digamos para todos no sé pero parece que hay un nivel ahí del sufrimiento cotidiano de tantas evaluaciones para sostener tantos espacios porque son siete horarios de la mañana de la tarde de la noche para siete bucos si tuviéramos cuatro cuatro equipos docentes de por lo menos 10 o 12 podríamos sostener esta facultad de otra forma claro que después es todo un lío ponerse de acuerdo en una cosa de otra digo que es un aspecto me parece que no es menor de cómo está armado el plan que no sé si eso fue pensado en su momento o no si fue pensado ahora hay el doble de estudiantes en la facultad hay que pensarlo de nuevo igual bueno gracias por las participaciones yo voy a decir algo voy a intentar que suene lo más mejor posible porque acá yo siento que vivimos como en un mundo de tensiones continuas y con este tema por ejemplo los últimos planteos a mí me salta como necesariamente la interrogante son muchas materias porque son muchas materias y es mucho contenido disciplinar o porque no tenemos las condiciones materiales como institución en el contexto que estamos para sostener el proyecto educativo porque son realidades distintas si pensamos en una que fue un poco el eje creo que Virginia hizo hincapié a Santiago el eje que vos planteás para en el sentido de que somos claro se incrementó la cantidad de estudiantes sí y hay una mixtura y hay una necesaria tensión que se da entre esas cosas pero de alguna manera un plan de estudio estipula aquellos contenidos básicos que se requieren que se requieren para el anterior desempeño de una profesión entonces hay de alguna manera uno cuando crea yo no estuve en el diseño del plan de estudio aviso porque para el posterior pero cuando uno diseña un plan de estudio es un diseño teórico surge de alguna manera de una indagación me imagino acá hay gente que estuvo creo ¿no? Graciela no sé si vos estuviste en parte del diseño del plan o alguna de la generación sí claro como equipo de todo exacto entonces se hizo desde el relevamiento a nivel internacional regional etcétera de cómo estaba siendo la formación de la disciplina ¿no? en ese momento del surgimiento del plan los principales cuerpos teóricos a ser abordados o sea tiene como me imagino yo lo pienso cuando miro y pienso para atrás en un plan que estamos ejecutando que atrás hubo una masa crítica que elaboró ese proyecto y que contempló algunas de estas dimensiones que sin duda las condiciones van cambiando y van generando de alguna manera replanteamos algunas cosas y que el necesario monitoreo parte de que un diseño teórico hasta que no lo aplicamos no podemos ver su ejecución entonces los monitoreos son parte de lo que es el proceso propio de implementación de un nuevo plan generamos un plan teórico que recoge todo y todas las expectativas más todos los anhelos más todas las dimensiones políticas lo ponemos en juego y vamos bien entonces ahí cuando ese analuz a poquito tiempo en verdad el poquito tiempo es un tiempo lógico es el tiempo de la primera cohorte de estudiantes que transita por el plan de estudio y ahí decimos bueno cómo fue está haciendo este recorrido de los estudiantes por aquello que ideamos entonces ahí tenemos cosas que tienen que ver con lo que es la propuesta teórica con la propuesta en relación a los contenidos y a las formas que estaba estructurado el tránsito de los estudiantes por ese contenido por otro lado después tenemos el contexto y tenemos la numerosidad de estudiantes y tenemos la relación estudiante-docente la licenciatura la titulación con más inscriptos a nivel del audelar y el tercer servicio con peor presupuesto está en la distribución histórica del presupuesto universitario eso son condiciones sin duda que van a ceñir el proceso pero no sé si el análisis necesariamente va en relación a si este plan sería más fácil sostenerlo por la realidad numérica que tenemos eso por un lado por otro lado pensar un me imagino pensar un proyecto de formación profesional para un interior desempeño de una profesión implica determinados niveles de rigor y de conocimiento etcétera que en el imaginario teórico plantean ese proyecto como un eje central del estudiante ¿no verdad? entonces un plan de estudio teóricamente plantea ese proyecto como un eje central de dedicación entonces tiene una propuesta que implica de alguna manera que el estudiante va a disponer de determinado tiempo para ese proyecto el estudio sin tiempo no acontece entonces entiendo yo que la propuesta lo que plantea es eso es un eje el proyecto es un eje central que implica por ejemplo en nuestro plan de estudio una dedicación de una jornada de trabajo dedicada al estudio después tenemos la realidad y tenemos la realidad del estudiante y todo esto que hablamos y que vemos con muy buenos ojos que es el incremento de estudiantes en la universidad el incremento de nuevos estudiantes y vamos a hacer plazos de nuevos sectores de población que acceden a la universidad que implica necesariamente otras condiciones materiales de existencia porque muchos de ellos van a estar trabajando porque lo necesitan para vivir y ese estudiante va a tener menos horas entonces el plan de estudio y ahí es la pregunta el plan de estudio ¿tiene que acomodarse a menos horas o tiene que permitir que el estudiante pueda hacerlo en el tiempo que tiene disponible para estudiar al ritmo que lo va a poder ir haciendo pero que evidentemente no va a confluir en ese tiempo teórico sin meterme en la discusión de 7 u 8 ucos en los datos que presentamos lo que vimos también es que en los resultados del primer año y la cursada digamos la intención de cursada efectiva también los que se inscriben a 3 ucos o a 2 aprueban menos hay un hay un desfasaje en la planificación si o si planifican más de lo que pueden entonces igualmente inscribiéndose a 2 aprueban una en realidad cuando estaba viendo yo tenía ya me habían mostrado números ya tenía spoilers entonces yo ya tenía preguntas preparadas de estas cosas nada primero yo creo que si hay exceso de cursos en eso estoy convencido igual que Santiago digamos creo que hay un énfasis en la diversidad y se pierde profundidad y densidad en la enseñanza y nada estoy convencido de eso pero en eso implica también hacer sacrificios como docentes y como colectivos docentes que queda dentro y que queda afuera nada eso hay que pensarlo desde el punto de vista de reformulaciones del plan y además una cosa para el primer año es la facultad en esto que tiene el plan y son los números que también tengo spoiler el plan demanda mucho más enseñanza de la que podemos dar nosotros distribuimos la enseñanza y ha habido un retiro de docentes y de enseñanza de primeros años donde estamos viendo todos estos problemas también entonces los dejamos el referencial los pasamos para adelante las prácticas es un problema y otras cosas más de problema pero después sostenemos cursos de bienvenida para esos estudiantes y somos tres para abrazar a 3.700 no nos da un semestre para abrazar a todos eso para pensarlo son problemas las facultades de los recursos definidos no yo dos cosas uno es ustedes usaban para definir las categorías de avance teórico no sé cuánto no sé cuánto porcentajes valores de otros de otros de otras facultades digamos estamos mejor estamos peor digamos la cantidad que sostiene trayectorias teóricas o de las otras es igual que en otros lugares es decir son estudiantes similares el avance similar por este plan entendiendo que estudiantes pueden ser estudiantes distintos o iguales a otras facultades y es un plan que es distinto a otras facultades no sé dónde está la responsabilidad no sé dónde está la responsabilidad pero en principio el avance teórico es similar a otros planes de estudio en otras facultades se avanza mucho más que respecto a psicología eso es como una pregunta y después una cosa porque nosotros tenemos números de egreso 400, 500 egresados por año ¿cuántos son egresados teóricos? es decir ¿cuántos efectivamente logran egresar con lo que nosotros decimos que pueden ser? es decir nosotros decimos tener un plan ¿cuántos llegan a serlo teóricamente? ¿hay números de eso? no usted quiere contestar creo que Ivana vas a contestar que no que no hemos hecho ese estudio puntualidad si miramos la tendencia a que a tantos años de avance por ejemplo de la 2017 el 10% se comporta con un avance teórico y al quinto año está en ese avance teórico podemos llegar a arrojar que hay un porcentaje próximo al 10% que tiene un egreso teórico pero me van a pegar los estadísticos ¿cuánto tiempo recuerda el primer año donde se quiere estar? no bueno no este número yo te voy a tirar aproximaciones te tiro aproximaciones te tiro hay un 10% teórico que un 10% que va siendo la trayectoria teórica después tenemos y analizamos y estamos hablando de corte 2017 al presente acá es cuando los estadísticos se ponen mal tenemos un porcentaje de estudiantes que de la 2017 de la generación 2017 a 5 años a la edad teórica más 1 un porcentaje muy grande de esos estudiantes de la generación 2017 al 2021 habiendo transitado el tiempo teórico de egreso no reúnen los créditos correspondientes al ciclo inicial si eso te dice algo Nachito te puedes es por aproximación nos dice que nos tenemos que ir en esto es estamos en la idea era y lo importante era lograr empezar a transmitir y a compartir primero como dijo Ana Luz la importancia en tener un espacio que genere datos reales para que la toma de decisiones o el diseño de políticas no se fundamente en termómetros de pasillo que nos pase lo usamos cotidianamente y es normal porque a veces son aproximaciones pero a veces nos dicen cosas con determinados sesgos entonces la importancia y la idea de esto es compartir el momento que estamos la importancia que entendemos que tiene el beneficio que creemos se le puede dar y comprometer de alguna manera por eso la invitación a toda la comunidad a que sean parte y sobre todo parte en lo que es el aporte como equipos docentes que se puedan acercar inquietudes que puedan tener pero también parte en el hecho de entender la importancia de que exista este espacio y que trabaje en relación a la conformación de estos datos no, nada más Ivana vos querías decir algo esto yo creo que a nosotros se nos ha abierto un mundo con cada uno de los proyectos hemos ido construyendo nuevos proyectos en eso estamos este año vamos a trabajar sobre cómo inciden los dispositivos metodológicos y de evaluación en el rendimiento y bueno y eso surgió a partir de la foto aquella foto donde vemos que hay un nivel de aplazados tan grandes en algunos cursos y en otros no tanto como los referenciales entonces bueno eso también estas fotos nos permiten preguntarnos bueno qué está pasando acá con esto y seguir bueno diseñando nuevos proyectos para seguir estudiando bueno muchas gracias a todos gracias